Seamos bienvenidos todos a mi canal, Armando Sigar, mi nombre es Armando y hoy estamos transmitiendo desde la casa de La Habana, la nueva casa de La Habana de Partagás, aquí en La Habana y estamos disfrutando de este maravilloso Habano que es el Sir Winston de H1 y bueno, les voy a hacer un pequeño tour por la tienda, quiero que ustedes también disfruten de esta experiencia y poder compartir juntos también las notas de este maravilloso cigarro que es el Sir Winston, un prominente, al igual que en Lusitania, que nos brinda una hora y 45 minutos de fumada que no estaremos conectados, simplemente quería mostrarles a ustedes un poco dónde estoy y qué estoy disfrutando ahora en este momento. No sé si me escuchan bien, espero que sí y bueno, vamos a hablar un poco también de las notas de este maravilloso cigarro que es Pur Habano, que hacía muchísimos años que no lo disfrutaba yo, es un Pur Habano, fortaleza de digamos de suave a media, empieza muy bien, muy redondo. Unas bocanadas increíbles, deja muy buen sabor en el paladar y sobre todo se deja disfrutar muy bien. Aquí en la Casa de La Habana hoy se están preparando también para recibir el huracán Ian, por lo tanto no es una misión normal y quisiera luego más adelante poder repetirles otro tour, pero bueno, ahora se los voy a mostrar. Estoy en una pequeña parte superior que han creado. Ustedes saben que la antigua Casa de La Habana estaba en la antigua fábrica también, detrás del Capitolio, en ese emblemático lugar que tantos aficionados han visitado, pero ahora han construido este nuevo espacio que está cerca del Floridita y al lado del Hotel Manzana Kempiski, y es un sitio ideal para esto, para disfrutar de un buen Pur Habano. El Pur Habano que tengo ahora, lo estoy acompañando con un café, este cafecito cubano, este espresso, corto. Y les voy a mostrar un poco la tienda. Esta es la parte del lounge de arriba. Aquí mi padre. Y aquí tenemos la parte baja. Aquí tenemos la torcedora que te puede hacer un tabaco en vivo. Y este es un poco el maravilloso espacio que tenemos aquí en esta Casa de La Habana. Debajo hay una zona también que a día de hoy está cerrada por el tema del huracán, pero bueno, pueden ver a mis espaldas que se disfruta mucho en un ambiente tan relajado como este, donde prima sobre todo el disfrute del Pur Habano. Si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, voy a estar transmitiéndoles. No sé si se escucha bien o se ve bien, pero voy a estar haciendo algunas transmisiones en directo y luego prepararé material también para Instagram. Una maravilla. Muchas gracias, Fran. Como les decía, Sir Winston ahora mismo tiene un precio aquí en La Habana de 23,95, ya cambiando un poco los precios que había antes. Un poco más de lo que era también se puede pagar con Visa, con Mastercard, para que ustedes vean. Para poder consumir aquí tienen que pagarlo y no todos los, me gusta sobre todo darles información, no todos los puros que hay ahora mismo en cajas, por ejemplo, se pueden comprar individuales. No solamente los que tienen expuesto en la vitrina de abajo, esos son los que se pueden comprar, las cajas abiertas, que no son de todas las referencias, y el resto pues hay que comprarlos por cajas completas, que van pues eso, ahí de tripa corta, de ciento y tanto, de trescientos, o sea, depende un poco del puro. La veo bien surtida, hay de todas las marcas, que es un poco siempre las preguntas que me van haciendo ustedes y que a mí me gusta siempre hablar desde mi experiencia personal y compartir con ustedes estos buenos momentos y además también la información. Disculpen, más actualizado. Pues aquí estoy, como decía, con un café, si tienen alguna pregunta, yo encantado de poder contestarles y poder seguir disfrutando de esta maravilla de abajo. Decirles también que hay accesorios, de los que a mí también me preguntan, de cigarte. Hay accesorios también tradicionales cubanos. Tienen bebidas también en el bar. O sea, es un sitio bastante completo para el que quiera pasar una temporada aquí en La Habana. Y si eres una persona que te gusta el puro Habano, este es uno de los sitios recomendados, la nueva casa de La Habana, aquí en La Habana, cerca, como les decía, del Corridita, y del Hotel Marzana Kempinski. Vamos conversando. Vamos a emparejar un poco. Es que a veces cuando conversamos y dejamos un poco que nuestro bar nos apague, hay que darle un poco de repaso y ya continuamos con el disfrute. Si les decía, no sé, algún otro dato que darles sobre este espacio. Hay personas especializadas también que te pueden asesorar, explicar en lo que necesites. El espacio como tal no tiene mucha historia porque es reciente, pero lo que es la casa de La Habana y todas las personas que vinieron de un lado a otro son las mismas y por lo tanto, profesionalidad y buena atención siempre van a tener aquí. Un primer tercio espectacular. Es decir, es una habana que va muy bien, muy miel, muy dulce y a la misma vez también con una redondez increíble, muy completo en boca. Es decir, esto, no sé si alguno de ustedes los ha probado ya. A mí me está gustando muchísimo. Creo que este habano no le he hecho la reseña porque era muy difícil para mí tenerlo disponible a día de hoy, pero ya teniéndolo, pues puede ser una experiencia... Bueno, está siendo una experiencia cautivadora de las cuales me gusta a mí en un ambiente relajado, en un ambiente con un cafecito y poder disfrutarlo. Maravilloso. No sé si quieres que les enseñe algo más de la tienda. Ahora mismo hay bastantes movimientos. La parte baja. Ya voy a volver al entrando y saliendo. Me encanta la decoración. Es una decoración muy completa. Y así se elaboran los habanos también aquí, que lo pueden comprar y disfrutar. Bueno, donde estoy sentado ahora, quiero que lo vean bien, el espacio. Una silla muy cómoda, agradable. Recuerdos de las personalidades que han ido visitando la antigua casa. A ver si encuentran a alguien conocido que ustedes conozcan. Bueno, hemos hablado un rato y he disfrutado mucho haciendo este video de ustedes con este tercio del H1 Massive Houston. Voy a continuar disfrutando del espacio, meditando con este maravilloso puro Habano. Recuerden siempre disfrutar sus vitolas preferidas y hasta la vista compact. Desde Cuba, Armando Sigares. Muchas gracias por todo. Recuerden suscribirse si no estás suscrito. Y si quieren que haga algo, escríbanme a través de Instagram. Si les interesa alguna información actual sobre Cuba, que ahora mismo estamos aquí. Así que es un buen momento para ello. Cuídense mucho.